¿Qué pasa con la corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte? Siguen circulando rutas del transporte público piratas en diferentes puntos del estado de Puebla. Lo que puede hacerse ver como la corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte está al día. Nada más vea estas imágenes de unidades clonadas de la ruta 100 que funcionan sin placas, sin permisos, sin seguro y tienen como base esta lona amarilla únicamente en la colonia Cumbres Los Encinos, en el municipio de Amozoc. Aquí han hecho su guarida los ladrones narcomenudistas y ahora los choferes se han convertido hasta en acosadores sexuales de las propias usuarias que no saben que esta ruta es pirata. Sin embargo, en la dependencia estatal que despacha Omar Álvarez Arronte se han hecho como el tío Lolo. Y ahí es donde la pregunta llega de a cómo estarán los moches que pasan por el propio secretario, subsecretario, director de transporte y hasta los asesores tal vez de esta dependencia. Vaya usted a saber. Para eso llegó este grupo político que ha secuestrado una de las dependencias, por cierto, más recaudadoras de los moches en Puebla a través del gobierno del estado. Gracias. 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 Gracias.